Salmo 83 Nos dice el Salmo 83 Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Y es lo que estamos haciendo ahora, alabar al Señor por la grandeza de una naturaleza hermosa y fecunda y sobre todo de una palabra que es santificadora, que es iluminadora. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, de los versículos 12 a 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. A Simón, al que puso de nombre Pedro. A Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que ya has captado perfectamente el sentido mismo de esta hermosa palabra, ¿verdad? Jesús pasa la noche en oración y después de orar pasa a poner los cimientos de su iglesia y por eso escoge el grupo de doce que serán como aquellas bases, aquellos cimientos para ir construyendo la iglesia para que la iglesia vaya anunciando el reino de Dios y su salvación. Por lo tanto, antes de orar siempre debemos orar. Por eso se ha dicho que obras bien si oras bien. Por eso, mira, antes de regañar a tu hijo ora, ora por él. Antes de ir a pelearte con alguien o tal vez hacerle un reclamo ora, ora por él. Antes de hacer una gestión en tu vida te vas a casar tal vez tal vez vas a entrar al seminario a una comunidad religiosa vas a iniciar un trabajo vas a iniciar una gran labor ora, ofrece todo ello ponlo todo en manos del Padre es lo que nos enseña Jesús en este hermoso Evangelio en esta bella palabra que hoy nos ha regalado. Obras bien si oras bien por eso hoy supliquemosle al Señor que nos dé el amor a la oración que nos dé la frecuencia en la oración y que nos dé el amor a la oración porque repítelo siempre guárdalo dentro de ti obras bien si oras bien que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén